Maite, querida, ya te vi repartiendo barbijos en el corte. Para mí los vende. Llegó tu público a buscar sus tapabocas. Acá lo único que dice que los vendés. Sí, es un curro que tiene. ¿Estás vendiendo? No. No, a hacer un curro, por favor. A ver, mira. Señora, ¿su nombre? María del Carmen. María del Carmen, su tapabocas. ¡Oh! Pero tienen que decir LAM. Vamos a hacer que se lo ponga, porque yo controlo que esté bien puesto todo. Tienen que decir LAM para llevárselo. ¿La verdad? No, no. ¿A la orejita? Uy, quedó al revés, quedó al revés. Al revés. Para este lado, así, no se lo quiero tocar mucho. Tengo alcohol en gel en las manos. LAM al revés es mal. Divina. Muy bien, María del Carmen. ¿Quién más quiere? Lo enderezamos un poquito. Tíreme de acá. Estuve escuchándolo, se viene, pero que no iba a mojarlo. Recia. Muy bien, muy bien. Reciina, María del Carmen. Gracias. Acá también otras fanáticas de LAM y de Janina también. Janina, te amamos. ¡Ay, yo también! Una fan de Janina. ¿Pueden decirnos LAM? Ay, Andrea te tiró un LAM. Antes de entregar. LAM. Muy bien, muy bien. Adentro. Adentro se lo lleva. Gracias. La señora, nombre. Escuché y la verdad que no me lo podía perder. ¡Ay, la cielo! LAM. Es la clave, si no, no la entregamos. LAM. Listo, gracias. Gracias. ¿Hay un chico? ¿Cómo se llama? Gonzalo. Gonzalo. ¿Un saludo a Ángel? ¿Podría hablar con él? Sí, podría. ¿Podría hablar con Ángel? ¿Le pasas los retornos, Cosato? Me gusta que lo retes. ¿Me tirás un LAM? LAM. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Si se puede, vivo acá cerca. Dos cuadras los estoy... Ahí le pasamos. Ahí está, a ver, le damos. Me encanta. ¿Cómo te va, Gonzalo? ¿Cómo andás? Uy, perdón. Te estoy tironeando. Buenas, Ángel. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? No nos rompas del auricular porque tenemos uno solo. No puedo conseguir, sí. No, no, no. Acá... Nada, de home office y todas las mañanas viéndolos. ¿De qué trabajás? Trabajo en el hipermayorista macro, soy pasante, estudiante del interior y... Muy bien. Nada, de home office, clases virtuales. ¿De qué provincia sos? De Chubut, Comano Rivadavia. De Chubut. Qué lindo, Chubut. Qué lindo. Es hermoso. Sí, así que... De cumpleaños a ayer, en medio particular, solo, pero... ¿Cuánto? Ahí tenés el regalo, LAMB. Gracias. Feliz cumple, ¿cuánto? Sí, un LAMB de Andrea puede ser de regalo. Sí. Me ha pedido al público. Recordame tu nombre, perdón. Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, para vos, feliz cumpleaños. Perdón. LAMB. ¿Por qué también? Esto es con la otra, ¿viste? Gracias, Gonzalo, un beso. Un beso grande. Gracias. A Yanira, que no se quede dormida para ollanardo. No, hoy no me duermo. Qué drama está bien. Me siento como presionada. La abuela se nos duerme últimamente, pero bueno, ya va a retomar. Gracias, Gonzalo. Bueno, Maite, seguís en Santa Fe y Sánchez de Bustamante. Si quieren, tapabocas, barbijo de LAMB, lo pueden ir a buscar. Formen fila, con distancia, por favor. Ordename todo, Maite. Vamos siguiendo. Que en un ratito volvemos y seguimos entregando. Hay una máscara. Bueno, se sigue acercando la gente. La vamos a saludar a Flavia, que ya la tengo en comunicación. ¿Cómo anda, Flavia? No, 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 no. ¡Gracias!